En este momento ya no es solo el hecho de aplicar la ley, sino también de buscar una solución al delito cometido. Además de ser un complemento perfecto para la resolución de conflictos entre víctimas e imputados, justicia restaurativa ayuda al Estado a ahorrar en dichos procesos. Entre los estudios que hizo el Departamento de Planificación del Poder Judicial, un proceso penal, el más sencillo que ustedes se imaginen acá, cuesta casi 7 millones de colones. ¿Por qué? Porque incluye costos de lo que cuesta el recurso humano. En términos de jueces, fiscales y defensores, con justicia restaurativa, con el abordaje que se da, con los plazos que se manejan, que es menos de un mes, un proceso penal manejado en justicia restaurativa cuesta 330 mil. Los profesionales involucrados en el proceso tienen la responsabilidad de elegir los casos que puedan ser sometidos al programa y por supuesto los implicados deben estar de acuerdo para poder llevarlo a cabo. El impacto social de este programa es muy importante, pues tanto víctima como imputado y la comunidad se unen en centrarse en las soluciones, ahorrándole al Estado millones de colones en los gastos que usualmente tiene un proceso penal ordinario. Es económico el precio, pero el impacto social es invaluable y Pérez Celedón lo va a tener. Imagínense ustedes que en dos años de este proyecto en San José, los usuarios de la defensa pública, y esto lo decimos con mucho orgullo que la comunidad lo sepa, han devuelto al país y a las organizaciones que conforman la red comunitaria del proyecto, más de 30 millones de colones en donaciones. Son donaciones que tienen impacto social a organizaciones de la comunidad que tienen fines sociales. Sobre todo la necesidad de que la persona imputada repare su daño y además se le proteja en el sentido de que se vuelva una persona productiva y pueda no solo reparar su daño, sino empezar una nueva vida con nuevas oportunidades, una vez resuelto y reparado su conflicto. Y sobre todo lo que se economiza al país, una persona con la hoja de delincuencia manchada es una persona que no tiene oportunidad de insertarse socialmente. ¿Quién de la comunidad le da trabajo a alguien con la hoja de delincuencia manchada? Nadie, de verdad. Pues en justicia restaurativa se protege esa hoja de delincuencia porque la persona opta por una solución alterna, pero además devuelve muchísimo. Si es una persona que está en adicción, es una persona que el proceso penal se convierte en una oportunidad de restaurar esa vida, de cambiar esa dirección de vida al margen del delito, construir un proyecto. Esta es una iniciativa que ayudará a la paz social, a que las personas que cometan un error lo reparen y además de eso tengan la oportunidad de poder rehacer su vida. Parte de la hoja manchada, que nadie da trabajo, es al país con nuestros impuestos, una privación de libertad al día cuesta 48 dólares. En un hacinamiento que hoy Costa Rica tiene más de, estamos en un hacinamiento de 51%, es decir, que en un espacio de 10 mil personas tenemos casi 15 mil, cuerpo con cuerpo, sin espacio de crecer, de cambiar su vida, violentando todos los derechos humanos. Un programa como este, la defensa pública la ve como una oportunidad distinta, responsable, con alto control y alto apoyo que restaura vidas. Entonces hay que apostar por esta iniciativa. Mirar la justicia con una visión más humana, con más oportunidades de cambio y reincensión a la sociedad de aquellos que, arrepentidos, quieran otra oportunidad para hacer las cosas bien.